Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Efectivamente, hoy es un día relativamente importante para los vecinos y vecinas del ensanche de Vallecas, igual que lo será, como decía el concejal del distrito, el día en el que se inaugure ese acceso subterráneo por el que llevamos esperando los vecinos más de diez años. Y digo importante, sabiendo que llegamos tarde, porque esta es una iniciativa que se presentó en el pleno del distrito hace ya unos años y que contó con los votos a favor de Izquierda Unida, de UPyD, del Grupo Socialista, siendo rechazada por el Partido Popular y su mayoría absoluta. Desde luego que ha sido también un proceso mejorable, un proceso mejorable en cuanto a la elección del nombre. También quiero felicitar a los vecinos y vecinas que han participado activamente a la hora de decidir este nombre. Y ha sido un proceso, digo mejorable, también entendiendo que ha sido de los primeros procesos participativos. Así que yo creo que es una ocasión también para aprender que no se ha hecho bien, para seguir mejorando. Saben ustedes que en esa línea cuentan con el apoyo del Grupo Socialista. Y es bueno porque estadísticamente vamos a saber cuántas personas viven en el ensanche. ¿Y por qué digo que es relativamente importante? Porque las carencias del ensanche a día de hoy siguen siendo las mismas. Hablaba el señor concejal de todos esos equipamientos que están previstos que se construyan. La mayor parte de ellos, como ustedes saben, son aportaciones del Grupo Socialista en las enmiendas a los distintos presupuestos. El Centro de Servicios Sociales, la Biblioteca, el Centro Cultural o el Parque de Bomberos. Pero a día de hoy seguimos hablando de 300 alumnos que se han quedado sin plaza en un centro educativo público. O de los atascos diarios por falta de conexiones con la Autovía de Valencia que sufren los vecinos. O la mala comunicación y las malas frecuencias de las líneas del AMT. O de los problemas de convivencia en los pisos ocupados por mafias. O de los vecinos que día a día sufren la cercanía de Valdemingómez. No sabemos hasta qué punto. O por la falta de centros de salud en el barrio. O por ser, desgraciadamente, un punto de partida para toxicómanos que acuden a la Cañada Real a consumir droga. O por los desahuces de familias humildes. O por el aumento de inseguridad que se está viviendo en nuestra calle. Esa es la realidad del ensanche, desgraciadamente. Por eso yo quiero felicitar hoy al concejal presidente, a Paco Pérez, por la voluntad política que ha demostrado durante todo este proceso para garantizar que, efectivamente, el ensanche sea un barrio. Pero también quiero apelar a esa necesidad de que las distintas Administraciones, porque la Comunidad de Madrid y el Gobierno, a través de la delegación del Gobierno, tienen muchas competencias en este aspecto, tienen que seguir trabajando y demostrar esa voluntad política para evitar que lo que hoy aprobamos, que es la creación del ensanche de Vallecas, sirva para algo más, que el ensanche de Vallecas sea noticia en los medios de comunicación y, ahora sí, lo sea de una manera correcta, administrativamente hablando. Muchas gracias.